Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos a nuestra celebración. Santos San Carlos Langua y compañeros mártires, componen un numeroso grupo de cristianos, católicos y anglicanos martirizados en Uganda en los años 1886 y 1887. Los primeros misioneros que llegaron al país fueron bien recibidos por el rey Moanga, a quien luego cambió su postura hacia los cristianos. Carlos era un joven de 20 años que servía en la corte del rey y fue condenado a ser quemado vivo. Fue declarado patrono de la acción católica y de la juventud africana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben que bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo. Prueben que bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo. Prueben que bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo. Carlos Luanda y compañeros mártires. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brindes siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Señor, te daré gracias y te alabaré. Bendeciré el nombre del Señor. En mi juventud, antes de andar por el mundo, busqué abiertamente la sabiduría en la oración. A la entrada del templo, pedí obtenerla y la seguiré buscando hasta el fin. Cuando floreció como un racimo quemadura, mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto y desde mi juventud seguí tus huellas. Apenas le presté un poco de atención, la recibí y adquirí una gran enseñanza. Yo he progresado gracias a ella. Al que me dio la sabiduría, le daré la gloria. Porque resolví ponerla en práctica, tuve celo por el bien y no me avergonzaré de ello. Mi alma luchó para alcanzarla. Fui minucioso en la práctica de la ley. Extendí mis manos hacia el cielo y deploré lo que ignoraba de ella. Hacia ella dirigí mi alma y conservándome puro la encontré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. La ley del Señor es perfecta. Reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero. Da sabiduría al simple. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. ets восcamönes. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria a ti, Señor. Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan el Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá, ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo porque todos consideraban que Juan Bautista había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es una forma muy interesante, ¿verdad? Cómo Jesús responde a sus adversarios. Aquí nosotros podemos hablar de una crítica que se le está haciendo a una religión que es una religión hipócrita, en realidad. Una religión hipócrita, añásemos en tu ponaje, vea, porque muchas veces hay que ahí, vea, cuando la religión se nos vuelve hipocresía. Porque recordemos que la religión, religarte, quiere decir entrar en tu esencia. Ese es religarte. Eso quiere decir entonces religión. Y aquí nosotros encontramos a un Jesús que está caminando por el pórtico. Ahí se le acercan las autoridades y quieren preguntar, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Es decir, estamos poniendo toda la fuerza de la palabra de Dios simplemente de acuerdo a quién lo dice. De acuerdo a quién lo dice. Esto ya, por eso estábamos hablando de una religión hipócrita. Puede ser que me haya dicho mi abuelita, mi abuelita, o lo que sea, pero sin embargo, esa abuelita es una sabia desde Dios. ¿Por qué? Y porque te dice, ¿qué es lo que necesitas para vivir bien? ¿Cuál es el camino que tendrías que hacer para que puedas hacer un encuentro personal con el Señor? Y eso es lo que aquí nos está diciendo. No podemos nosotros continuar con una religión entonces hipócrita. La religión tiene que responder, queridos amigos, queridos hermanos, a lo esencial y lo fundamental, que es la vida que nos ofrece Dios. Y entonces, ante un accionar de Jesús, hay muchas reacciones. Y aquí, sobre todo, hay también un reaccionar de los ancianos, de los escribas. Porque ellos son los altos cristos, somos nosotros los altos cristos, los otros cristos que tenemos que anunciar, evangelizar, decir. Y entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a Él. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Autoridad. Y entonces Jesús que le responde, yo también quiero saber de parte de ustedes. ¿Ustedes con qué autoridad también están haciendo? Entonces, es como un choque aquí, ¿verdad? De culturas. Pero, ¿cómo nosotros vamos a entendernos? Solamente en la medida en que le damos razón de aquello que estamos haciendo. San Pedro en su carta, luego justamente en el capítulo 3, ¿verdad? Nos habla directamente y nos dice, ustedes, verdaderamente, ¿verdad? Si quieren ser buenos cristianos, honrados y bueno, vívanlo. Vívanlo. Son ustedes los que lo van a llevar a la práctica. No va a venir una fuerza exterior para que esté haciendo lo que ustedes tienen que hacer. Y que estuvimos celebrando la fiesta del Espíritu Santo de Pentecostés. Lo que está diciendo es que la fuerza de Dios, que penetra el corazón, la mente, y la fuerza de Dios, que es la fuerza del Espíritu Santo de Pentecostés. Y entonces, cuando dentro de la maldad ellos vienen a preguntarle a Jesús, ¿quién te dio esa autoridad? Jesús le va a responder de dos maneras, ¿verdad? Entonces, primero, le va a decir que él tiene toda la potestad, la fuerza, el poder, verdaderamente, como hijo de Dios. Pero, sin embargo, es muy respetuoso ante la libertad del hombre. Les dice eso. Bueno, ustedes, a ver, a ver, muévanlo. Sean entonces ustedes los que hacen el cambio en la sociedad, en la familia, ¿verdad? Y así, ellos muchas veces, así como los sacerdotes, los fariseos, buscan excusas. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo aquí? Directamente, dice, no sabemos, ante una pregunta crucial de Jesús, ¿quién fue, verdaderamente, con qué autoridad Juan el Bautista? ¿Eso que él decía venía de Dios o venía de los hombres? Si venía de los hombres, le decían, entonces le iban a bajar la caña. ¿Por qué? Porque Jesús lo tenía en el pueblo, lo tenía como Dios, como alguien extraordinario. Pero al mismo tiempo dice, ¿con qué autoridad? Dice, no, sabemos, no, sabemos. Entonces, claro, ¿qué camino vamos a hacer nosotros? Quiere decir que ahí nos caemos, en esa religión tan simplista, en esa religión, te doy, no me da, te doy, no te doy, te doy, no te doy. Como si fuese que esa fuese la verdadera religión. La verdadera religión es un encuentro personal que el aspecto esencial, fundamental, antropológico, moral, entonces te ayuda para que vos tomes una decisión. Y esa es la verdadera religión. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra iglesia, para que lleve adelante la tarea reconciliadora en medio de los hombres y de los pueblos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades, para que realicen gestiones políticas y sociales sin dar promesas falsas al pueblo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los que viven engañados, para que el Señor les toque el corazón y cambien en su modo de actuar, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que sepamos decir sí, cuando debemos decir sí, y no cuando debemos decir no, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mundo. Padre de bondad, escucha todas las intenciones que acabamos de presentarte por el mundo. Padre de bondad, escucha todas las intenciones que acabamos de presentarte por el mundo. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Al presentar nuestros dones Señor te pedimos que así como diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar tu fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángelos, como los ángelos te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que no costara el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias a de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, tu pañan que llara o bechara Que te ama, al caipara, fue huir O re, po y a tu huevo Jesucristo, tu pañan que llara o bechara Que te ama, al caipara, fue huir Por el po y a tu huevo Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Enseñame a seguir Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser, ven a mi vida Ven, Espíritu de amor Enamorar Maranata Oración final Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos recibidos en la conmemoración de tus santos mártires Como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos A nosotros nos concedan en medio de las adversidades La perseverancia en la fe y en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra mamita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos permanecer en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Amén Junta a ti María Como un niño quiero estar Tómame tus cantos Guíame en mi caminar Quiero que me busques Que me enseñes a besar Hazme transparente Lléname de paz MADRE MÁRIÁ 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 MÁ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!